En el MAS no existe ni va a existir ninguna especie de división. El día de ayer no ganó nadie, ni perdió nadie. Ganó la unidad del movimiento al socialismo, ganó la unidad de la asamblea, pero también es importante aclarar. Seguramente hay muchos otros temas que todavía que se pueda pedir información o interpelarla a nuestro ministro, por ejemplo, el tema de los audios, el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, el comportamiento de muchos policías. Ayer me sorprendió bastante la tranquilidad, el silencio de la derecha boliviana en la asamblea. Se acordarán ustedes, en el primer acto de interpelación, en el otro lado del edificio, chillaban, gritaban, discriminaban, hacían todo, pero ayer la derecha casualmente estaba muy calladito, muy disciplinado, como si estaría de acuerdo con el ministro de gobierno. Genera una sospecha, por supuesto. Como si fueran parte del ministerio de gobierno, estaban calladitos. Amuki, como alguien diría. No dijeron nada, ni han silbado, más al contrario, algunos lo han aplaudido.